Bueno, estamos hace alrededor de tres semanas sin gas. Fue a partir de la denuncia de bomba en la escuela secundaria 9, que está en esta misma manzana, y donde después de haber registrado la manzana, nos sacaron los medidores, y bueno, desde esa época no tenemos gas. ¿Cuáles son las respuestas que tuvieron a esto? Bueno, nosotros nos hemos dirigido al consejo escolar, están haciendo todo lo posible para volver a hacer la instalación con Camusi. Vinieron a verificar algunas cosas que hay que solucionar, y bueno, después vendrán a hacer la prueba de gas. ¿Toda la instalación nueva hay que hacer? Sí. No, la instalación nueva no, hay que hacer una prueba. ¿La prueba y la instalación? Sí, 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 para volver a poner el medidor. Por ahí me contaban que la situación se complica más que nada en esta escuela, a diferencia de las otras, por el frío y por los chicos que tienen poca movilidad, porque acá vienen algunos chicos en silla de ruedas, no pueden moverse, el frío es mucho más difícil para ellos poder soportarlo. Sí, en realidad los chicos motores son los que tenemos más dificultad y los más pequeños, los más chiquititos. Y otra de las cuestiones que con mayor dificultad es la alimentación, porque al no tener gas, la comida no es caliente, y estamos a base de sanguchitos, bueno, vamos haciendo, calentamos, hacemos colaciones, pero todo con electricidad y no es lo mismo. Así que la mayor dificultad son con los más pequeñitos. ¿Desde cuánto decidieron que no haya más clases? ¿Están suspendidas las clases? No, no estamos suspendidos, las clases no se suspenden. Hoy hay paro, por eso ves pocos chicos, porque algunos docentes se han adherido al paro y otros no. Pero no, no hemos suspendido directamente. Lo que pasa es que los papás saben en qué condiciones estamos, al no tener gas y al no ser la comida caliente, algunos papás no los mandan. ¿Hay una fecha estimativa de resolución del problema? No, sé que es inminente. Nosotros llamamos al consejo, pero no, no lo sé. Estimamos que es pronto, pero no la sé, no te puedo decir.